En Oaxaca, las fuertes rachas de viento originadas por el evento de norte que acompaña al frente frío número 10 ocasionaron la volcadura de un tráiler en el Istmo de Tehuantepec. El accidente ocurrió en el tramo Alaventosa a la venta de la carretera panamericana. La unidad que provenía del estado de Tiapas volcó sobre su costado izquierdo debido a las rachas de viento que superaron los 150 kilómetros por hora. Solo se reportaron daños materiales. Restringen paso de vehículos en La Ventosa, Oaxaca, por fuertes vientos. Por estas condiciones climáticas y para evitar más accidentes, decenas de transportistas estacionaron sus unidades bajo puentes de la autopista La Ventosa-Ciudad Ixtepec. La Secretaría de Educación Estatal suspendió clases en las escuelas de nivel básico de Juchitán y en la localidad de La Ventosa. Las autoridades reportaron que debido a los fuertes vientos se han registrado cortes intermitentes en el suministro de la energía eléctrica y caída de árboles en Juchitán, Asunción, Ixtaltepec y La Ventosa. Primera tormenta invernal y frente frío 10 dejarán de afectar a México con información de corresponsales nacionales. RAR Primera tormenta invernal y frente frío 10 dejarán de afectar a México con información de la ciudad de La Ventosa-Ciudad Ixtepec y La Ventosa-Ciudad Ixtepec y La Ventosa-Ciudad Ixtepec y La Ventosa-Ciudad Ixtepec. La Ventosa-Ciudad Ixtepec